El contenido de este video se realiza con fines educativos, informativos y éticos. No me hago responsable del mal uso que puedan darle. Hello hackers y futuros hackers. Bienvenidos a nuestra serie de videos sobre pentesting de aplicaciones web. En esta emocionante serie aprenderemos a cómo identificar y explotar vulnerabilidades comunes en aplicaciones web, utilizando los laboratorios gratuitos proporcionados por Portsweger. En el emocionante mundo del hacking ético, hay una habilidad fundamental que todo aspirante a profesional de la seguridad informática debería dominar. Y es el hacking web. A medida que las empresas y organizaciones continúan digitalizando sus operaciones, los aplicativos web se han convertido en una parte integral de su infraestructura, desde tiendas en líneas hasta plataformas de banca en línea. Prácticamente todas las empresas tienen algún tipo de aplicación web en funcionamiento. Es por eso que un junior que está comenzando su camino en el ethical hacking debería centrarse en aprender hacking web. Al adquirir conocimientos y habilidades en la identificación y explotación de vulnerabilidades en aplicaciones web, estarán equipados para ayudar a proteger a las organizaciones de posibles ataques y brechas de seguridad. Además, el hacking web ofrece una amplia gama de desafíos y oportunidades de aprendizaje, lo que permite a los juniors desarrollar sus habilidades técnicas, comprender los conceptos de seguridad y convertirse en profesionales altamente demandados en el campo de la seguridad cibernética. Por Swigger ofrece una plataforma completa de laboratorios gratuitos donde puedes practicar tus habilidades de pentesting en entornos seguros sobre casi que todas las posibles vulnerabilidades que existen o que pueden existir en estos entornos web. Y si te preguntas cuáles son estas categorías o temáticas que pueden existir dentro de un entorno web, está SQL Injection, Cross-Site Scripting, Cross-Site Request Forgery o CCRF, Click-Jacking, Vulnerabilidades Basadas en el Doom, Cores, Inyección XXG, SSRF, HTTP Request Smuggling, Inyección de Comandos de Sistema Operativo, Server-Site Template Injection o SCTI, Directory Transversal, Vulnerabilidades de Control de Acceso, Vulnerabilidades Relacionadas a la Autenticación, Vulnerabilidades en Web Sockets, Web Cache Poisoning, Deserialización Insegura, Divulgación de Información, Vulnerabilidades Lógicas de Negocio, HTTP Host Header Attacks, Vulnerabilidades Relacionadas a la Autenticación de OAuth, Vulnerabilidades de Subida de Archivos, Vulnerabilidades en JWT y Vulnerabilidades de Prototype Pollution. Si se dan cuenta, hay un montón de categorías o temáticas que hacen parte del Hacking Web y por cada categoría hay un laboratorio. Por lo tanto, con los laboratorios de Port Swigger hay una alta probabilidad de que tú te capacites en esta área y que es altamente preparado para realizar una auditoría de seguridad sobre un entorno web. Muchas de las personas que han presentado la certificación de Port Swigger, que por cierto, ellos tienen un examen en la que te puedes certificar como BSCP, afirman que es una certificación no básica, sino una certificación de intermedia avanzada. Muchas personas que ya están certificadas en OSW, que es una certificación de Offensive Security, afirman que la certificación de Worksheet es una certificación demandante en donde hay que tener muchos conocimientos. Por lo tanto, me parece fabuloso esta serie de videos en donde vamos a estar resolviendo cada uno de estos escenarios. Así que te va a ayudar para la certificación del EWPT, EWPTX, la certificación OSW e incluso para temas del OSCP y obviamente la certificación de Port Swigger, que se llama BSCP. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la categoría de Cross-Side Scripting. Por cada categoría y por cada video que voy a estar lanzando aquí en Spartan Cyber Security, voy a estar hablando de un solo laboratorio. Pero cada vez que toquemos o hablemos sobre una categoría, vamos a estar hablando un poco de teoría y también vamos a profundizar sobre ciertos temas que es necesario entender para poder resolver los laboratorios. Como les decía, hoy vamos a resolver o vamos a hacer la introducción sobre la temática de Cross-Side Scripting o XSS. Esto es una vulnerabilidad que permite a un atacante ejecutar scripts maliciosos en el navegador de las víctimas. Se produce cuando una aplicación web no valida ni escapa correctamente los datos proporcionados por el usuario, lo que permite la inyección de código JavaScript en las respuestas de la aplicación. Ojo que aquí hablamos de JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que te permite hacer lo que tú quieras, como cualquier otro lenguaje de programación. Con JavaScript tú podrías crear alertas, puedes hacer cambios visuales, puedes hacer redirecciones. Si ya sabes de JavaScript, créeme que se te va a facilitar mucho el tema de entender XSS. Sin embargo, no es necesario saber JavaScript a alto nivel, sino quizás entender de que tú puedes aplicar la lógica de la programación con JavaScript para crear un XSS avanzado que ejecute las acciones que tú quieras. Ahora, en el laboratorio de Port Swigger vamos a mostrar cómo un atacante puede aprovechar esta vulnerabilidad para robar información confidencial de los usuarios o incluso redirigirlos a sitios maliciosos. En este momento te invito a que te registres en esta plataforma, ya que todos estos laboratorios son gratuitos y puedes practicar. No te quedes únicamente con este video. Trata de replicar todo lo que voy a enseñarte para que se garantice que logres adquirir este conocimiento. Después de haberte registrado en esta plataforma, vamos a dirigirnos al laboratorio de Cross-Sides Christin. Este sería el escenario o el primer laboratorio de esta serie. Vamos a darle en acceder al laboratorio. Y en este punto ya se ha desplegado el laboratorio. Ahora, para resolverlo y para resolver todos los laboratorios que están en esta serie de videos, vamos a estar utilizando WordSheet. Por lo tanto, te recomiendo a que revises uno de nuestros videos para que aprendas a configurar WordSheet utilizando una extensión llamada Switch y Omega, que es esta que estoy mostrando en pantalla. Y todos los laboratorios van a ser resueltos, obviamente, con WordSheet. Así que este es un curso que no solamente vas a aprender Hacking Web, sino también a utilizar la navaja suiza de los hackers que realizan auditorías sobre entornos web. Después de estar configurado WordSheet, lo único que tenemos que hacer es mandar el tráfico hacia WordSheet y darle en Proxy. Vamos a iniciar aquí el Proxy y si recargamos esta página, va a quedar cargando y de este lado podemos ver que hemos recibido una petición. Esta es una petición de tipo GET. Podemos ver que el host es este que estoy señalando, que comienza por 0 a 1, que vendría siendo la URL que estoy señalando acá. Por otro lado, hay cabeceras. Aquí hay que entender que estas cabeceras pueden tener información, siempre tienen valores al lado, y hay algunas que son personalizadas y unas que siempre van a viajar en el momento de que hay una comunicación contra un sitio web. Una de estas cabeceras que siempre van a existir es UserAgent. Si las eliminas, pueda que no pase nada, pero el asunto es que es importante entender estos conceptos, de que todo esto que estoy señalando es igual a una petición web de tipo GET que está haciendo un llamado hacia este host. Hay varios métodos, está el método GET, el método POST, el método PUT, el método DELETE, que vamos a estar tocando probablemente en el transcurso de esta serie de videos. Por ahora vamos a darle en FORWARD. Nosotros podríamos darle clic derecho y decirle que queremos interceptar la respuesta de esta petición. Vamos a darle en FORWARD. Aquí podemos ver que ha llegado una petición, pero es muy interesante porque termina en Google.com. Esto va a estar sucediendo casi que siempre cuando iniciemos por primera vez Worship, ya que Worship va a estar interceptando todo el tráfico del navegador. Por lo tanto, hay ciertas peticiones que suceden en segundo plano que no son de nuestro interés para la auditoría. Y esta vendría siendo una de estas. Así que voy a darle clic derecho y le voy a decir que no intercepte las peticiones hacia este host que termina en Google.com porque no hace parte de mi auditoría. Si esto fuese una auditoría real, probablemente me hubiesen entregado esta URL y me dicen tienes que tratar de hackearla. Vamos a darle FORWARD. Vemos que se ha generado una petición hacia otro recurso que no corresponde a la URL final. Así que le voy a dar también que no intercepte la petición hacia este host. Y listo. Aquí estamos viendo la respuesta de la petición inicial que expliqué. Ya que vemos un código de respuesta HTTP200. Vemos que también nos entregó algunas cabeceras. Y también vemos que nos entregó un código HTML. Vamos a darle en FORWARD. Vemos que ahora se hizo otra petición GET hacia este recurso. Vamos a darle en FORWARD. Y listo. Hemos terminado. En este momento lo que tendría que hacer el atacante es conocer esta aplicación web. ¿Para qué sirve? Ya que dependiendo de la funcionalidad de las aplicaciones web, vas a encontrar vulnerabilidades. Entonces, aquí podemos ver rápidamente que esto es un blog. Al parecer, primero por el nombre. Segundo, porque cada blog tiene como una entrada. Vamos a darle aquí FORWARD. E incluso, voy a dejar de interceptar el tráfico por un momento. Para no tener que estarle dando FORWARD a cada rato. Vemos que aquí se pueden agregar comentarios por cada post. Vamos a regresar. Puedo entrar a los posts que existen. Y vemos la URL que es muy interesante. Miren este comportamiento. Entro al primer post. Y me dice aquí que estoy dentro de la ruta post. Seguido del ID2. Si ahora entro al post que le sigue. Vemos que me dice que es el ID1. Ahora, si entro al siguiente. Me dice que soy el ID3. Entonces, eso quiere decir que si tengo esta URL. Yo puedo manipular acá. Las diferentes peticiones. Para ver los diferentes posts. Esto se conoce como un IDOR. De igual forma, no vamos a profundizar sobre este tema. Porque hoy estamos hablando acerca de los XGSS. Vamos a retroceder a la página principal. Y aquí vemos un lugar donde podemos buscar dentro del blog. Eso quiere decir que si yo busco la palabra lindo en inglés. Probablemente me va a salir este resultado únicamente. Listo. Es un buscador. Y cuando interactúe con este formulario. Podemos ver que se concatena o se crea en la URL un parámetro llamado search. Seguido de la palabra que le coloque. Esto también lo podemos detectar si le damos clic derecho. Inspeccionar. Y analizamos el código fuente. Vemos que esto es un input de tipo texto. En donde el placeholder es busca en el blog. Y tiene el atributo name llamado search. Al parecer esto está dentro de un formulario. Que interactúa con el método get. Entonces aquí ya vamos entendiendo un poco el tema de HTML. Y relacionarlo con el comportamiento. Por eso es que cuando se utiliza el método get. Eso quiere decir que trabaja con la URL. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo busco la palabra hacker. Probablemente aquí también en la URL me va a aparecer hacker. Lo interesante de esto es que aquí sale la misma palabra que estoy colocando en el buscador. Eso quiere decir que si yo coloco suscríbanse a Spartan. Y le doy buscar. Efectivamente me coloca el mismo texto acá. Vamos a analizar el código HTML de este texto. Le doy inspeccionar. Y vemos que esto es un H1. Que está arriba del formulario. Y todo lo que yo ingrese dentro de este formulario. Al parecer se está replicando aquí en este H1. Es supremamente interesante. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si yo no busco una palabra. Sino que busco quizás un texto que sea código HTML? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se comportaría esta aplicación web? Ya sabemos que como todas las aplicaciones web trabajan con HTML. Pero qué pasa si yo trato de buscar HTML. ¿Será que aquí me va a interpretar el HTML o simplemente me van a salir las etiquetas? Si te estás confundiendo un poco. Vamos a ir un poco más suave. Sabemos que dentro de HTML existe una etiqueta que se llama H1. Esta etiqueta sirve para crear títulos. Normalmente se crea para eso. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco H1? Y dentro de estas etiquetas vamos a cerrarlas. Este es el contenido normal de HTML utilizando las etiquetas H1. Y le digo hola. Le doy a buscar. Y qué interesante que aquí en el código fuente vemos que efectivamente se inyectó el HTML. Estamos viendo que la aplicación web interpreta el HTML como algo más, como un código adicional. Eso quiere decir que si yo coloco aquí quizás un H2 y aquí un H2. Le doy a buscar. Se coloca el texto más pequeño. Y aquí cuando yo le doy a inspeccionar efectivamente vemos el H2. En este punto yo puedo afirmar que puedo inyectar código HTML dentro de este buscador por medio de este comportamiento en donde se refleja dentro del H1. Qué interesante. Yo podría aquí quizás colocar cualquier otra etiqueta de HTML y probablemente la va a interpretar. Sin embargo, hay una etiqueta muy importante en HTML que es la etiqueta script. ¿Qué vendría siendo esta etiqueta que estoy señalando? Dentro de corchetes la palabra script y para las personas que ya habrán interactuado en algún momento con Javascript sabrán que estas etiquetas sirven para colocar código Javascript en mi sitio web. Por lo tanto, dentro de Javascript yo podría hacer muchas cosas, lo que les decía ahorita. Pero una prueba básica que casi siempre se hace es desplegar una alerta. Una alerta se despliega de la siguiente manera. O sea, abres corchetes o abres la etiqueta de script, cierras la etiqueta de script y dentro de esta vas a llamar a alert, que es una función nativa de Javascript. Y dentro de los paréntesis tú puedes colocar un número y darle a buscar. Para que entiendan un poco, podemos buscar en Google alert.js y aquí probablemente me va a salir para qué sirve el alert. Si yo le doy tratar aquí con esta página que es muy buena, vamos a darle correr, le doy try y esto es una alerta. Esto es una alerta en Javascript. Y esto es una alerta que de alguna manera la aplicación web no la está cargando, sino que yo se la estoy inyectando por medio de este formulario. Por lo tanto, es un comportamiento inesperado, un comportamiento maligno. Vamos a darle copiar y vamos a darle buscar. Automáticamente después de esto, qué interesante, sí se desplegó la alerta. Me está diciendo 2023, que fue el número que coloqué dentro de la palabra alert. E incluso la alerta la está desplegando la aplicación web, que ahí podemos ver el host. Vamos a darle en aceptar y automáticamente en este momento puedo afirmar que acabo de completar mi primer laboratorio de Portsweger. Si se dan cuenta es muy sencillo. Simplemente tenemos que conocer un poco de HTML, tratar de ver cómo se comporta la aplicación web e ir jugando con esta. Sin embargo, no vamos a dejar el tutorial hasta aquí. Vamos a llegar un poquito más avanzado. Voy a darle clic derecho a este campo y si señalo dentro de donde está el H1, vemos el código fuente. Aquí se está interpretando el script. Esto quiere decir que fue exitoso el ataque de XSS. Esto, amigos, es un XSS reflejado. Se está reflejando y no se está almacenando. Son cosas muy diferentes. Si te preguntas qué quiere decir esto de que se está almacenando o no, en pocas palabras podemos decir que no se está utilizando una base de datos y esta información que estoy enviando acá no se está almacenando en dicha base de datos. Por lo tanto, para que una persona caiga en esto, yo tendría que pasarle esta URL. Y en el momento en el que entre a la URL, le va a salir la alerta. Por lo tanto, es reflejado. De igual forma, para profundizar un poco y entender las diferencias entre un XSS reflejado y almacenado, hay que practicar. Y eso lo vamos a estar haciendo a medida que vayamos avanzando en estos laboratorios. Ahora, por otro lado, una de las páginas web o inteligencia artificial que le ha dado la vuelta al mundo es ChatGPT. Ya que con esto podemos crear textos, artículos, empezar a programar de una manera sencilla. Ya que ChatGPT es una inteligencia artificial que tiene una alta capacidad de generar textos que nos van a ayudar en nuestras auditorías. Si ustedes están viendo este video y es la primera vez que estás aprendiendo acerca de XSS, yo te recomendaría que empieces a jugar con ChatGPT para quizás acelerar tu aprendizaje. Si tú no sabes nada de Javascript, puedes decirle a ChatGPT lo siguiente. Créame un script en Javascript que redirija a los usuarios a la siguiente página. Vamos a redirigirlos a la página principal de Spartan Cybersecurity. Automáticamente ChatGPT me va a entregar el código. Para él esto no es nada difícil, así que simplemente vamos a copiar esta instrucción. Y en este punto lo único que tenemos que hacer es nuevamente utilizar las etiquetas de script para poder ejecutar código Javascript. Y dentro de estas etiquetas, ya nos olvidamos del alert, es que vamos a colocar este código generado por ChatGPT. Vamos a darle en buscar y ¡qué interesante! Mágicamente, o no mágicamente, en realidad por medio de la instrucción de Javascript, redirigimos al usuario final hacia una aplicación que es controlada por mí, que es SpartanCyberSec.com. Y en este punto podemos afirmar que es muy interesante y podemos ver el potencial del XSS, ya que estamos redirigiendo a la víctima de un lugar a otro. Imagínense que esta URL es una aplicación web que solicita datos. Sería súper interesante ver que al hacer la redirección, la persona cree que está en el sitio que debería estar, pero en realidad está en el sitio controlado por el atacante. Y después este sitio, como es controlado por el atacante, le puede pedir cualquier tipo de información. Y listo, hasta aquí llegaría este primer video. Se vienen muchos más. Para protegerse de esta vulnerabilidad, es esencial que los desarrolladores implementen medidas de seguridad adecuadas como validar y escapar correctamente los datos proporcionados por los usuarios. Y quizás utilizar bibliotecas sin frameworks y frameworks seguros. Y esto es todo para nuestra introducción al Pentesting de aplicaciones web y XSS reflejado. Asegúrate de suscribirte para recibir actualizaciones sobre nuestra serie de videos. Y descubre cómo puedes mejorar tus habilidades de Pentesting con los laboratorios gratuitos de Portswigger. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!